Dalila Escobar de Tiempo.tv. Primero, preguntarle un asunto que tiene que ver con seguridad, lo que está sucediendo principalmente en Zacatecas, lo que bueno, pues se ha sabido este tema del desplazamiento forzado de muchísimas familias de comunidades que se están dando de este municipio, que están en muchos casos se desplazaban, por ejemplo, a la capital y pues por ejemplo, estando allá, incluso mucha gente lo que decía es, bueno, pues pensaban que llegaban a un lugar seguro, que es la capital de Zacatecas, y muchos encontraron con que incluso les tocó el tema de los cuerpos en la Plaza de Armas. Otros más incluso llegaron aquí a la Ciudad de México para solicitarle a usted que haya una intervención para evitar que ellos sean sacados de sus ranchos, que por muchos años, por muchas generaciones han tenido y que ahora están siendo ocupadas por grupos del crimen. De hecho, un diputado federal había mencionado que si no había una intervención eficaz, pues por parte del gobierno, se estaría llamando incluso a la población a levantarse en armas, muchos de ellos, bueno, pues ya ni siquiera están en estas comunidades. Preguntarle qué es lo que va a suceder con estas personas para que puedan regresar a sus casas en el corto plazo, o si la recomendación es que de plano sí se salgan en lo que atienden este tema de seguridad por parte de estos enfrentamientos de grupos del crimen. Pues mañana vamos a informar sobre seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que informe. ¿Y ese diputado de qué partido es? Morena. Es uno que fue de hecho elegido también en Jerez. Sí, pues decirle con todo respeto de que eso no ayuda en nada, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Además, esa es una responsabilidad del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad y que ya no podemos actuar de esa manera, con balandronadas que no ayudan en nada, son asuntos muy serios. Entonces, no se puede hacer justicia por propia mano, no es la ley del talión, no es ojo por ojo y diente por diente, no. Ya lo he dicho, nos vamos a quedar chimuelos o tuertos. Independientemente del informe, presidente, pues la garantía que buscan las familias de tener esa seguridad y esa certeza de que en algún momento puedan regresar. Todas las garantías, es que es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que proteger a la gente. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces, es nuestra obligación. Además, lo que quiero es que expliquen, que informen de la Secretaría de Seguridad Pública, que seguramente está atendiendo el asunto. Sí, también saber si mañana con el informe habrá una situación, o bueno, que informen si va a haber reforzamiento de seguridad en estados colindantes, por ejemplo, en el caso de Coahuila, sobre todo por el asunto de rutas que puedan tener estos grupos del crimen y hacia dónde pudieran estar avanzando. Sí, estamos trabajando en eso. Lo van a explicar mañana y de cómo estamos en materia de seguridad.